¿Qué vas a hacer este 14 de febrero? Pues estar solo, porque no tengo a nadie con que festejar. Solo, solo. ¿Qué van a hacer este 14 de febrero? Salir a... ¿Ara, amigo? ¿Tú qué vas a hacer? Pues yo, cada año me hago pendejo. ¿Qué vas a hacer el 14 de febrero? Ver la Champions. ¿Qué van a hacer ustedes este 14 de febrero, que es Día del Amor y la Amistad? Eh, yo voy a llevar Serenata a mi novio. ¿Serenata a tu novio? ¿Ya tienes novio? ¡Híjole! ¿Tú qué vas a hacer? Le voy a hacer una cartita a mi novia. Ah, le vas a hacer una cartita. ¿Ya tienes novia también? ¿Qué le vas a poner? ¿Qué le quieres escribir? Que la quiero mucho y que la amo. Pues primero que... Que la quiero mucho, que la amo. Y que le deseo una suerte para toda su vida. ¡Órale! ¿Qué canciones le quieres cantar? La de... Y si te llevo rosas. Ah, la cita es preparada para la Serenata. ¿Qué van a hacer este 14 de febrero? Pues regalar rosas a la novia. ¿Tú, carnal? También. ¿Y a dónde te la vas a llevar? Ay, a la cena. ¿Tú, carnal? Yo, la neta, no tengo novia. Hay que irnos a las cariñosas. Oye, carnal, ¿y por qué no tienes novio? ¿Qué rollo? Porque no las quiero. Así, solito, estoy bien. Bravo, bravo. Este sí es mi ídolo. ¿Qué van a hacer el 14 de febrero? Yo creo pasarla con él. ¿A su novio? Algo así, algo así. Pues todavía no me diste la pregunta. ¡Es el momento! Ahorita no es el momento. ¡Llega! Bueno, ¿lo tienen preparado para el 14? Sí. ¡Viva el novio! ¡Sí! Excelente. Un par de taquitos humildemente. ¡Eso! ¿Sí vas a ir a los taquitos o no? Sí. ¿Qué van a hacer el 14 de febrero? ¿Alcoholizarme? También yo. ¿Excelente, y tú? Esto asegurado. ¿Qué vas a hacer el 14 de febrero? Pues nada. ¿Nada? ¿Por qué nada? No tengo novia. ¿No tienes novia? No, no tengo. No me hablan a nadie. ¿Qué es lo que no te gusta del 14 de febrero? Las bromas. ¿Por qué? ¿Qué bromas te hacen? Te mandan una cartita de amor y desde la hora te dicen... Rosería. ¿Qué van a hacer este 14 de febrero? No, pues vamos a salir. Vamos a salir nosotros. ¿Van a salir juntos los tres? No, él no. No te invitaron, güey. No, yo me voy a pistear a fumar. ¿Cómo sería su 14 de febrero ideal? Que nos inviten a un lado, ¿no? Que te inviten por un... Por una comidita. ¿Qué vas a hacer este 14 de febrero? Nada. Ver películas en mi casa. ¿Por qué? ¿Tienes novio o no? Ya me terminó. Bueno, ya lo terminé. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor. ¿Cómo sería tu 14 de febrero ideal? Con una novia acá, regalarle flores. Buenilla, buenito. ¿Cómo se llaman? Bien, gracias. ¿Qué es lo que menos les gusta del 14 de febrero? Que no tenemos novio. Las parejitas de la uni. Con ganas de inventarles piedras. Gastar. Gastar en las rosas, porque en ese tiempo están bien caras. Que no haya sueto. Pues que todos andan con sus parejas, menos yo. ¿Cómo sería tu 14 de febrero ideal? Pues pasarla con alguien tal vez, con la persona que me gusta. Un fin en algún lado, los dos solos. Golosa. ¿Qué van a hacer este 14 de febrero? Híjole, yo creo que lo de cada 14, acostado y comiendo. Ver la Champions. Ver la Champions con él. Ah, no. La Champions con él. Ah, no, ya, ya. No, él no. ¿Qué vas a hacer el 14 de febrero? Nada, ir a la escuela. No creo que mi crush me quiera regalar algo. Oye, ¿qué es lo que más odias del 14 de febrero? Que todos se hagan novios y a mí no me den nada. Que no te... Ni un chiclillo. No, no me quieren. ¿Qué van a hacer este 14 de febrero? Con mi ex. Perdón, carnal es la cosa, hombre, disculpa. A ver, ¿y tú qué vas a hacer? Igual. Ah, ¿le creemos o no le creemos? Con ella yo. Los amigos son amigos. ¿Qué vas a hacer el 14 de febrero? Me estaré a contar en mi casa. ¿Qué es lo que más odias del 14 de febrero? Que no me regalan nada. Ay, nada. ¿Qué vas a hacer el 14 de febrero? Trabajar. ¿Si tienes novia? Sí. Oye, ¿qué le vas a regalar o qué? Unas rosas y unos chocolates. ¿Qué es lo que menos te gusta del 14 de febrero? Gastar. ¿Lo que más te gusta? Que me regalen. ¿Qué van a hacer este 14 de febrero? Pues, ella tiene novio, yo no. ¿Qué tiene este 14 de febrero? Llorar en mi cama porque no tengo novio. Ella tiene novio, yo no tengo novio, así que... Tú sí vas a llorar en tu cama. Voy a llorar en mi cama. ¿Qué van a hacer este 14 de febrero? Yo voy a chillar porque estoy soltara. ¿Qué es lo que menos les gusta del 14 de febrero? Que nadie se acuerda de mí. ¿Qué vas a hacer este 14 de febrero? Ir con mi novia nomás. ¿A dónde te la vas a llevar o qué rollo? No le dejan salir conmigo, me va mañoso. ¿Qué van a hacer este 14 de febrero? Ir al cine. Voy a ir de maltercio. Sí, me lo voy a contar. Pobre del novio, tiene que pagar doble ahí. Mi modo, porque me conmigo. ¿Qué aguanto? Solo, solín, solito. Híjole. ¿Qué vas a hacer este San Valentín? Ir a la escuela, soy un estudioso. ¿Otra cosa? ¿Tienes novia? ¿Qué? Mi perro que me ladre. ¿Qué rollo, Razona? Esperemos les haya gustado bastante este video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito, raza. Y como ya saben, pórtense bien y bye. Los ADN, la 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 la, los ADN, la 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 la, los ADN.